gracias y paz amados hermanos estamos aquí nuevamente para compartir cosas que a veces también pasan en nuestra vida y queremos ponerla adelante de ustedes para que podamos ver un poquito lo que está pasando por todo el mundo y también aquí cerca de nosotros como bien puse en el título de la imagen este vídeo trata de una invitación que me han hecho de a un acto o una reunión ecuménica aquí en nuestra localidad antes de hacer mi comentario que va a ser muy breve me gustaría leer esta carta no la voy a publicar de manera aquí en el vídeo visible pero la voy a leer tal cual no voy a cambiar nada para que entiendan de dónde viene la carta que envuelve la carta y cuál es la intención de la carta la carta está en catalán así que voy a intentar traducirla sobre la marcha al castellano porque porque la carta proviene del departamento de la generalitat de cataluña que es el organismo de gobierno aquí de cataluña y concretamente del departamento de justicia del organismo de gobierno aquí en cataluña la carta lleva por título declaración con motivo de la semana mundial de la armonía interconfesional entre las religiones confesiones y creencias les voy a pedir tan solo una cosa que yo sé que a veces escuchar a alguien leer es un poco aburrido pero para entender lo que está pasando yo quiero que me den al menos no sé tres minutos que pueda tardar en leerles toda la carta y traducirla sobre la marcha dice así son una página y media casi dos páginas de carta y la quiero leer completa el 20 de octubre de 2010 la asamblea general de las naciones unidas y quiero que vean más o menos todo lo que está metido dentro de esto porque a veces pensamos que el tema de ecumenismo solo envuelve la iglesia católica o alguna iglesia evangélica o alguna iglesia otro de otro tipo protestante o alguna iglesia no sé o los musulmanes o los judíos pero va mucho más allá miren la carta el 20 de octubre de 2010 la asamblea general de las naciones unidas aprobó la resolución 65 barra 5 mediante la cual se proclama la primera semana de febrero como la semana mundial de la armonía interconfesional entre todas las religiones confesiones y credos esta resolución insta a todos los estados a dar soporte durante esa semana al mensaje de la armonía interconfesional y a la buena voluntad de las diferentes tradiciones religiosas a lo largo de las últimas décadas cataluña ha vivido una transformación económica y social importante que también ha afectado al ámbito religioso una transformación que a diferentes ritmos afecta al conjunto de europa y que nos configura como una sociedad con unos niveles de pluralidad elevados por lo que hace y lo que tiene que ver con las creencias de la ciudadanía a día de hoy cataluña está acogiendo a más de 13 confesiones religiosas diferentes más de 7.000 centros de culto prestan servicio a todos los ciudadanos que profesan alguna creencia y centenares de entidades vinculadas a las diferentes tradiciones religiosas hacen una aportación esencial al tejido asociativo del país la diversidad religiosa ha pasado a ser un fenómeno fácilmente perceptible en las calles de nuestros pueblos y nuestras distintas ciudades en paralelo a esto cataluña ha visto nacer decenas de iniciativas que pretenden fomentar el diálogo interreligioso y facilitar el contacto entre las diferentes comunidades religiosas o entre estas y la y el resto de los ciudadanos esto es un hecho que hace falta poner especialmente con valor muchas de estas iniciativas han nacido de los mismos de las mismas comunidades religiosas otras de la sociedad civil en ocasiones incluso han estado diferentes administraciones públicas las que han puesto los medios para facilitar estos intercambios de opiniones entre las distintas confesiones religiosas todos estos ámbitos demuestran tener una conciencia una conciencia compartida por lo que hace a la importancia de crear lazos entre los diferentes colectivos de creyentes y también por lo que hace a la necesidad de que dialoguen y se establezcan en redes de colaboración con otras entidades y colectivos sociales unos vínculos que son esenciales para mantener una sociedad fuerte y unida y es que la emergencia pública de la pluralidad religiosa no está exenta de riesgos el desconocimiento de las nuevas realidades puede ser un factor que dé lugar a la aparición de recelos o desconfianzas además que las miradas de sospecha pueden conducir algunas personas o colectivos a cerrarse en sí mismos temores y miedos en definitiva que suponen un riesgo para la cohesión social y que terceros actores puedan aprovechar una con un con una única voluntad de obtener beneficios particulares la historia nos ha dado múltiples ejemplos de las terribles consecuencias que puede tener la difusión de prejuicios en el ámbito religioso una evidencia que habría de tener presente en nuestro día a día para poner medidas que estén a nuestro alcance para evitarlo nuevamente la celebración de la semana mundial de la armonía interconfesional es una es un grito a hacer las paces de aquí en adelante en ese sentido el impulso de iniciativas que fomentan el conocimiento del hecho religioso y la concordia entre las diferentes confesiones es y continuará siendo en el futuro una necesidad importante un llamado a la evidente apelación de entidades religiosas pero que va mucho más allá de ellas mismas las administraciones locales las asociaciones los medios de comunicación los partidos políticos y el mismo gobierno de la generalidad el de cataluña tienen un papel esencial a la hora de convertir la armonía interconfesional en una prioridad para el país hoy comienza la semana de la armonía interconfesional pero los 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 retos que tenemos por delante van mucho más allá de esta semana unos retos que tienen a que ver con la sociedad que queremos construir con el futuro que queremos darle a los jóvenes con un modelo de convivencia que deseamos que impere entre la ciudadanía unos retos que afectan al corazón de nuestra sociedad y que marcan al país que queremos ser la armonía interconfesional entre todas las religiones confesiones y credos es hoy más necesaria que nunca no nada más si nos implicamos todos juntos será una realidad que también nos dará un mejor futuro barcelona 1 de febrero de 2020 sé que este vídeo no lo estáis viendo el 1 de febrero pero era la fecha de la carta así que probablemente este vídeo lo estarán viendo cuando la semana de la armonía interconfesional puede haber pasado obviamente ya les adelanto que no voy a participar en ninguno de esos eventos si fuera un evento donde uno puede alzar la voz y llamar al error por su nombre si fuera un evento donde uno puede poner sobre la mesa las mentiras y llamar a todos a la verdad obviamente no habría nada malo en ir porque sería un evento donde se podría participar de una manera evangelística un evento donde se podría mostrar que sólo hay una verdad que sólo hay una iglesia que sólo hay un cristo que sólo hay una palabra de dios pero no nos dan esa oportunidad en esos eventos la realidad es que entre abrazos entre un picoteo entre comer entre tomar algo y hacernos amigos lo único que pretenden es eso que dejemos nuestros fundamentos de lado y que busquemos aquello que nos une que todos creemos en algo todos creemos en dios y eso es motivo para unirnos para mantener la paz y la armonía en la sociedad pero miren miren que interesante esta semana nace de un decreto establecido por las naciones unidas no sólo dice que en esto en este deseo de armonizar las religiones y tener una semana de armonía y buscar la unión que no deja de ser ecumenismo entre las religiones no sólo participan religiones sino que dice partidos políticos y el gobierno central del país es decir a veces vemos el ecumenismo y creemos que es algo que sólo parte de la iglesia católico romana pero están involucrados naciones unidas el gobierno central de cataluña los distintos partidos políticos pero mira el lenguaje que utiliza si queremos un país fuerte si queremos un país sólido si queremos darle un mejor futuro a los jóvenes esto es necesario además te hacen sentir mal si no participas como juan manuel como que te hacen sentir mal no has leído la carta hemos visto que la historia nos muestra en el pasado que las diferencias religiosas sólo traen cosas malas es decir si tú no participas y si tú te quedas aparte pues eres parte de aquellos que a lo largo de la historia han hecho cosas terribles o además decir que eso puede ser fruto de miedos de celos y de tantas otras cosas es decir el que no participa de esas reuniones ecuménicas el que no participa de esa búsqueda de armonía interconfesional es el malo de la película es el malo de la historia el que no quiere que el país avance el que quiere que el país esté dividido el que quiere que el país esté sesgado el que quiere que el país no vaya en una misma dirección el que no quiere futuro para los jóvenes pero nada más lejos de eso nosotros sabemos todo lo que hay detrás nosotros sabemos que la biblia habla del príncipe de este siglo nosotros sabemos hacia dónde van los tiempos nosotros sabemos cuáles son una de las cosas que va a buscar este fin de los tiempos unificar religiones unificar una sola fe una sola cultura un solo presidente un solo representante sabemos hacia dónde vamos y es lógico el tema del ecumenismo sólo va a ir tomando más fuerza cada día pero es algo real desde hace mucho tiempo pero cuando el señor jesús dijo padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo sepa que tú me enviaste el señor jesús no se refería a la semana de la armonía interconfesional entre religiones credos y confesiones el señor jesús se refería a su pueblo y sobre todo a una unión en la verdad de dios en la verdad de su palabra así que como sabrán y ya he dicho no voy a participar en esta semana si me dieran la oportunidad de plantear los errores las mentiras de mostrar las falsedades y herejías de otras religiones de mostrar claramente por qué no podemos caminar juntos a porque lo que se pisa no son cosas secundarias sino fundamentos de nuestra fe porque sólo hay un camino sólo hay una verdad y sólo hay una vida y no todas las religiones llevan al cielo ni todas las religiones llevan a dios como muchos piensan si nos dieran ese voto para hablar obviamente lo haríamos sin embargo como sabemos que no es la realidad no vamos a participar pero saben que es lo triste que cuando yo llamé para preguntar me dijeron que varias entidades evangélicas ya se habían asociado y habían llamado para participar de dichos eventos y eso es una realidad no sólo otras religiones se están uniendo sino que muchos muchos pastores evangélicos muchas iglesias evangélicas están sucumbiendo a este movimiento ecuménico y yo sólo quiero lanzar aquí una palabra de ánimo de ánimo aquellos pastores que se mantienen firmes de ánimo aquellos pastores que todavía no se rinden a la presión social que nos llamen divisores que nos llamen no sé lo que quieran llamarnos que nos hagan tildar de soberbios de engreídos que nos salgan nos llamen hasta peligrosos si quieren pero no nos rindamos a la presión de las naciones unidas de los gobiernos de cataluña ni de españa ni de francia ni italia ni ecuador ni de ninguna parte que ningún partido político ninguna asociación o entidad gubernamental nos haga dejar de lado los fundamentos de nuestra fe para caer en un movimiento ecuménico que no tiene nada que ver con dios y es totalmente pecaminoso desde aquí lanzo una palabra de ánimo a todos los creyentes y a todos los pastores que todavía tienen discernimiento sabiduría y dos dedos de frente para saber que podemos tener alguna diferencia con algún hermano de otra denominación sí pero eso no es ecumenismo no podemos dejar de lado nuestros fundamentos no podemos dejar de lado creer que cristo es el único mediador entre dios y los hombres y empezar a sentarnos a comer en la mesa con personas que creen que maría también media por los pecadores y que se puede rezar a los santos no podemos dejar de creer que cristo es nuestro señor y salvador totalmente hombre y totalmente dios y empezar a comer en una mesa con personas que niegan que jesús es dios y que niegan que jesús es el mesías no podemos seguir pensando que jesús es el único camino al padre y creer que jesús es la revelación final de dios para sentarnos en la mesa con personas que dicen que mahoma tiene la última palabra y que jesús sólo fue un profeta de los creyentes un buen hombre un mártir no podemos negar fundamentos que crejan de lado quién es cristo y cuál es la verdad para compartir mesa como si nada pasara con personas que pisan el nombre de jesús que ignoran la deidad de cristo que rechazan a jesús como el mesías y que rechazan a jesús como el único mediador entre dios y los hombres diferencias doctrinales es una cosa y ecumenismo es otra diferente así que ánimo pastores valientes ánimo creyentes valientes dios nunca dijo que esto fuera a ser fácil pero dios dijo que estaría con nosotros hasta el final así que esto es lo que nos ha pasado y queríamos compartirlo es más me han llegado cartas muy raras de la misma entidad y saben qué voy a hacer conforme me vayan llegando cada mes invitaciones a eventos raros se los voy a seguir leyendo para que los vean y así ustedes puedan saber lo que está pasando por estas zonas y probablemente en muchas otras zonas de este país y de otros países hasta aquí un nuevo vídeo compártelo para que las personas sepan sobre todo el pueblo de dios lo que está sucediendo ayúdanos a llevar esta noticia a más y más personas que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre recuerden que los amamos en el señor iscribete un karaoke con el barrio del árbol del árbol y a las personas**** no